Gracias a todos, muchísimas gracias por invitarme a compartir con nosotros una campaña, esta facultad me trae muchos recuerdos, no porque yo había estudiado aquí pero se nota que no había estudiado esta facultad en este edificio. Yo estuve en el colegio de Portaceli, esto era la pirotecnia, estaba super prohibidísimo, era cruzar el muro este era imposible. Pero bueno, yo también estuve en Derecho aquí, pero después del periodo de Derecho yo me fui a Cátedra, fui a Oxford, después me fui a San Diego, estamos 30 años fuera de Sevilla, ando más o menos por aquí. Entonces, ante todo quería escuchar algo, vean, yo el tema de Derecho, que hice la carrera y tengo doctorado y demás, no soy purista, evidentemente, sino que hay mi parcela, digamos, en la que tal vez pueda faltar algo en el tema del liderazgo, y que más o menos es un tema que nos relacionamos con esas cosas de influencia, ¿no? Aunque ahí, digamos, en España está muy de moda teorías bastante simplistas, ¿no? Quería aclarar primero una serie de temas del liderazgo para pasarlo a cómo veo el tema de la articulación social, vía partido o no vía partido de los procesos de influencia social, digámoslo, y, digamos, también algunas preocupaciones, algunas recomendaciones que al menos a mí me llaman a detrás. De todo, el tema de Derecho viene de un tema muy purista, que es el del poder y la autoridad. No viene de recursos humanos. Las bases no están en la empresa, están en la sociedad y están en la base de la articulación del ciudadano. Lo que pasa es que el que sabe más de liderazgo, entre comillas, el señor Bebe, no es el nuevo grupo de liderazgo. Tienes que beber en las fuentes auténticas. Lo que pasa es que se confunden muchas terminologías, ¿no? Como del poder pasamos a la autórica, pero la autórica, cuando ahora utilizamos la autoridad, la autoridad en realidad estamos hablando de la ospecha. Y como suena muy buena esa palabra, ahora a la autórica le pedimos la autoridad, que eso nomás llamamos lo de los líderes, pero en realidad casi todo lo que se habla o se nombra de líderes es autórica, que es la de siempre. La persona de referencia es, lo que decía Bebe, es la aceptación social del poder, ¿no? Yo te dejo que tengas poder por mí porque, porque sabes más que yo, porque me tienes confianza por lo que sea, pero es la autórica al final del derecho normal. Lo que pasa es que el tiempo ha cambiado mucho todo. Las pocas cosas que podemos concluir es que, primero, en la academia estamos muy retrasados. Es que cada vez que analizamos un proceso social, está en base a una serie de conclusiones, de una serie de estudios, tal vez empíricos, sociales, de hace 20, 30 años. Y dice, bueno, sí, y eso es aplicable el día de hoy. Mis conclusiones sobre lo que he estudiado es aplicable el día de hoy. La realidad es que, del año 75 al 2000, las reglas han cambiado. Hay un libro maravilloso de Barbara Keller, de la Universidad de Harvard, que le titula el final del liderazgo. Una serie antes de hacer dos reflexiones. Es que, del 75 al 2000, han caído que son 75, 85 nuevos países que se han democratizado. Eso ha cambiado las reglas del juego. La sociedad ha avanzado mucho. En sociedades emergentes, en países de desarrollo, la sociedad ya está muy educada y se van a autoapoderar. Yo siempre pongo el ejemplo. Pero ya hasta el papa y hasta los reyes piden perdón. Es que, cuando tú, hace 25 años, no se te ocurría poner en duda a tu padre. Bueno, hasta ahora el papa y el rey tienen que pedir perdón. Es que esa relación ha cambiado de forma significativa. La caída del muro de Berlín. Y sobre todo, la aparición de internet. La aparición de internet, a través de los procesos de democratización, ha hecho que la gente diga, pues, se involucre, ¿no? De forma muy rápida, los entornos se han vuelto tremendamente, con la caída también del muro de Berlín. Los entornos se han vuelto tremendamente interdependientes, ¿no? Todos dependemos de todos, ¿no? La falta de bipolaridad. Que esa que la regla del juego estaba muy clara. Ha supuesto que... Había un artículo que yo menciono a veces en el Wall Street Journal, creo que fue de julio del año pasado, que decía, ¿por qué las elecciones...? ¿De acuerdo? Sí. ¿De por qué las elecciones...? O la elección de Obama dependía del estado peruano de una familia de Toledo, España. ¿No? Porque si caían de forma precipitada, caía en barrera la economía española, entraba la europea, si entraba la europea, caía la americana, y si caía la americana, perdía la elección. La alta interdependencia que hay en el mundo actual. Cuando en realidad estamos preparados y los sistemas están configurados para relaciones competitivas independientes, ¿no? A ver, yo compito con el otro a ver quién gana. Y lo que estamos viendo es que cada vez ese tipo de relaciones no funcionan. Lo vemos claramente en el tema de la vida. ¿Dónde estamos en el tema de liderazgo? Más o menos en los temas de influencia social del siglo XXI. Hombre, parece que hay un proceso de dessocialización, ¿no? De que ya el Papa, el Rey, el Pepito Pérez, ya tiene cada vez menos poder y cada vez le asignamos y aceptamos menos poder de él. ¿Por qué? Porque estamos más educados y la sociedad es más educada y más crítica y se conoce más eso, ¿no? Los novios, a bares, no sé qué, y de todo. Y perdemos... Muchas veces a eso de los líderes, a eso le llaman proceso de enamoramiento. Es el carisma de verbes, ¿no? No es lo que tengan las otras personas, es lo que tú ves en las otras personas. No es lo que tú muchas veces quieres, te hace falta ver. Entonces, cuando se humanizan más este tipo de personas, ya pierden. Entonces, se está autoapoderando la sociedad, la influencia, yo digo eso, que se está... El liderazgo se está democratizando. Ya no pertenece a personas individuales, sino a través de formas más colectivas, ¿no? Es lo que yo le llamo los movimientos sociales emergentes de influencia. No hay cosas que pasan. Una primavera, que no sabe lo que va a pasar, pero hay cosas que pasan. Y no son el medio tradicional de armas, de un ejército, de alguien con un uniforme, que se estructura y con un presupuesto, ¿no? Hay cosas que pasan. Porque hay gente que se pone de acuerdo y dice, hasta aquí hemos llegado. Pero que esos procesos, digamos, sociales emergentes de influencia no se terminan de institucionalizar, ¿no? No hay forma, digamos, de estructurarlos para que tengan un impacto social relevante mantenido por el tiempo. Yo creo que, vamos, los chinos van por ahí en eso, en la democratización de los procesos de influencia y el proceso de liderazgo que creemos en. Por el otro lado, estamos en una crisis, una crisis básicamente significativa. Para mí es mi tercera crisis. Me cogió en la primera guerra del Golfo. Yo estuve en el Golfo, en el Golfo, en el Golfo Pérsico, en la gasodista, con bombas. Era un poquito más difícil que ésta. La segunda crisis me cogió en agosto del 98 en Rusia, que en un día te cierran mil bancos. Y en tres días ya no encuentras conmigo. Eso sí, 16 meses después las cosas empiezan a funcionar. Me quedo a funcionar porque el extranjero es mi padre. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de crisis y de liderazgo? Volvemos al señor Weber, que es casi la fuente, digamos, tradicional, ¿no? Que en la crisis la gente busca personas de referencia. Ya que resuelven los problemas que ellos no saben resolver. Una crisis personal, una crisis familiar, se te muere un amigo, te has peleado con tu marido, con tu novio, tu hijo, a tener un cáncer. Entonces, tú buscas en los paros. Entonces, en los procesos de crisis sabemos que suelen reaparecer las grandes figuras, las grandes liderazgos unipersonales. Tiremos de la historia del siglo XX europeo, ¿no? Las grandes figuras, ¿no? Se salen. Ahí no se salen, a veces, ese discurso que hay, ¿no? Es que los pobrecitos, analfabetos, claro, bien oprimidos, por eso sale el dictador. Bueno, también salen los Hitler, que la sociedad es relativamente afluyente, pero bajo el piso y no centro europea, ¿no? Entonces, al final estamos ahí en una dinámica, creo yo, que es la tradicional, yo creo, de esa de derechos entre libertad y seguridad, entre la democratización de los procesos de influencia, de que la gente puede cada vez decir más, al margen de lo que diga el rey, el partido, quien sea, sino decir, mira, es que no estoy de acuerdo. Y el proceso, digamos, de, digamos, de, con la crisis, o el riesgo de poder volver a los liderazgos individualizados, no quiero decir otro problema. Este, yo estaba, este me he pasado en Washington, me he encontrado eso, la situación del atentado de Bush, ¿no? Nos encontramos que es el discurso de decir, bueno, oye, es que en cualquier hora se han encontrado los terroristas, ¿no? Sí, sí, pero se han encontrado vía un uso masivo de los medios de comunicación, de internet, tal y cual, que hasta donde se han cruzado las libertades individuales, ¿no? Chicago tiene 3.000 cámaras, creo que Boston tiene 300 cámaras en el centro de Boston, y la discusión es, oye, no, pues si poniendo 3.000 cámaras más, eliminamos que, o se controla los terroristas, pongámosla. Pero también ese discurso en el momento de, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Pero también después, sobre todo, por lo menos que es tremendamente crítico con el Estado, es decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a cruzar una serie de fronteras? A través de las nuevas tecnologías que, ni siquiera dando a nosotros cuentas, nos están limitando nuestras propias libertades, ¿no? Entonces yo creo que es esa dinámica la que hay. ¿Cómo ver el tema, digamos, de estos procesos de influencia con los partidos políticos y con los sistemas democráticos, y sobre todo el sistema democrático español? Bueno, creo que, primero, que dejemos del 98, del nivel del 98, ¿no? ¿Qué malos somos todos en España y siempre todos malos, chicos? Yo, pues sí, hay cosas que están mal, muy mal, igual en otros países. Oye, en la ADC se dice, la poca involucración política, pues sí, también en otros países hay muy poca involucración política. En las agencias, igual las hay, o de todas formas, ¿no? Pero pienso que estamos, a tenor de la velocidad de los cambios que ocurren en las sociedades, creo que el sistema de partidos, el sistema de estructuración, es muy lento. Tienes cuatro años. Bueno, las cosas, entiendes, nos pasan cuatro años. Y, teóricamente, es un sistema de mandato, ¿no? Tú tienes que hacer lo que presentaste en tu programa electoral. O sea, que yo tengo que hacer en el 2015 lo que dije en el 2010. O sea, es que eso ya no sirve para nada. Yo me acuerdo una vez que fui en el Congreso, y se presentaba el presupuesto, y estaba en la cafetería, y nadie ni miraba las cámaras de televisión. ¿Por qué? Porque se sabía a lo que salía. Se le había dado X dinero a los barcos. Sabía que había mayoría. Por tanto, ¿para qué ni siquiera miraba la televisión en el Congreso? Para los votos. ¿De quién va a votar? Tú sabes. ¿Para qué? Si sabemos lo que va a salir. Creo que son sistemas muy rígidos, y la sociedad te exige bastante más dinámica, ¿no? Hombre, hay movimientos, las tendencias estas de open government, de gobierno abierto, de e-government, de sistemas más participativos en la red. Yo creo que son muy primarios aquí. Otros países, por ejemplo, los colombianos, trabajamos mucho en Colombia, se les ve bastante más dinámicos, no Perú. Yo me meto en internet, y yo saco ahora mismo la nómina de cualquier concejal de cualquier municipio de Perú. Cuando yo, al día de hoy, para sacar, oye, ¿cuántos empleados públicos tiene la Junta de Lucía? Es que no lo encuentro. Es que no lo encuentro. Hay algo falla, ¿no? Hay áreas que podemos mejorarnos de forma significativa. Yo quiero, como ciudadano, saber, oye, cuánto gana cada uno, y cuántos empleados públicos tiene. Ocho, ¿no? Yo tengo, como mínimo, tengo ese derecho, ¿no? Creo que la regla luego cambia. Yo, a veces hago los paralelismos como en marketing, ¿no? Yo vengo del mundo del marketing inicialmente. Y el marketing antes, o el mundo de la empresa era, tú fabricabas, como el aceite hace aquí hasta hace 10, 10 años. Tú fabricas, y después colocas el aceite. Y después, finalmente, ahora, no, no, no. Ahora tienes que vender el aceite por colores, por sabores, por olores, y por tamaños, y por formatos, para ver lo que cada uno quiere comprar. Cuando en el sistema político todavía estamos es, tú vendes lo que tengas. Y el consumidor, el electorado, en realidad pinta poco. Cuando en realidad el electorado ya pinta mucho, es el consumidor, el que manda lo que hace, no se da cuenta. Que en realidad es el que tiene la sartén por el mango. No el partido, no el oferente, no el que construye el producto, sino el que demanda el producto. Y yo creo que estamos ahí, que tenemos que hacer una reflexión personal de, mira, ¿quién manda aquí? Si no hubo un programa de liderazgo con Guerrero de un cuerpo, que sabía poco de liderazgo, pues se preparó. Yo creo, más que por mi charla, ustedes tienen que dar un día siguiente en mi casa. Dicen, ¿esto va de quién manda aquí? Yo creo que cambia eso. No somos todavía conscientes. Y después los ciclos son tres años. Hagamos el paralismo de la política del mundo político del mundo de Zara. Zara, ¿qué es lo que representa? Que los ciclos de productos de la moda, que eran antes de 24 y 36 meses, te lo cambia a 10 días. No te lo cambia y te lo reduce en 10%, no te lo cambia a 10 días. ¿Por qué? Porque es lo que la gente demanda. ¿Sí? Se tiene que demonizar mucho más el sistema, ¿no? La política no puede ser gestionar simplemente el presupuesto. La política no creo que pueda ser simplemente gestionar por vía legislativa, ¿no? Tiene que ser registrada propiedad o tiene que ser funcionado de Estado para hacer política. Bueno, si no hay políticos, a la margen de legisladores, ¿no? ¿Cómo se hace la política? Tampoco tenemos tradición de política. Tengo tradición de juristas, ¿no? O de gestores, ¿no? Pero no de políticos. Cada vez tenemos más que hacer eso. No una, como decía aquel, de programa y sólo programa. No, no. Si el programa dice eso, tenemos que hacer lo que decir el programa, ¿no? Sino que hay que hacerlo muchísimo más dinámico y sobre todo más constructivo. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos va a deparar el mañana. Y no se puede demandar tampoco al gobernante que haga lo que dijo hace 7 años. Pero también le tenemos que seguir que haga lo que haga falta que se haga uno. Y entonces tenemos que generar esa dinámica mucho más activa. Cosas que me preocupan, evidentemente, la crisis y la crisis, la historia, nos dicen, que os volvemos a los liderazgos fuertes. Y los liderazgos fuertes en el año 29 te sale en un país, te sale en Roosevelt. Y en otro país, al mismo tiempo, te sale un señor Hitler. Entonces, es jugártela, el futuro de la sociedad, a carácter. Creo, a través de esa tendencia natural del ser humano, a buscar de referencia a alguien en situaciones difíciles. Le preocupan muchísimo los problemas de ciberguerra, ciberlucha, ciberalgo. No, guerras que igual ya están pasando y ni siquiera nos damos cuenta que están pasando. Del control de nuestra información, de nuestra intimidad, que están ahí. Que se domina, sea una potencia extranjera, que sea un interés comercial, sea de acercito a peso. China está ahí. China es un gran mercado, gran mercado. Es una gran dictadura. Digámoslo. Internet tiene cosas muy positivas, pero tiene formas para que personas con intereses o instituciones nos puedan controlar y dominar vía tras de un sistema, pero también un sistema que nos da voto y en gran parte voto a cualquier ciudadano. Creo que sigue. Evidentemente hay que reformar. Hay que reformar leyes, el sistema y evidentemente la Constitución. Pero, ante todo, yo creo que hay que autoapoderarse. Hay que decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? No, ¿qué tiene que hacer Rajoy o Zapatero o Vito Pérez? Si no, que voy a hacer yo. Si yo no estoy contento porque, oye, hay un bache en mi calle, porque el señor este me ha puesto una multa que es totalmente absurda. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y si yo no tengo fuerza, ¿cómo me voy a aprovechar con otros que estén igual que yo? Vía red, vía comunicación, vía como sea, para que, si estamos todos de acuerdo, oye, hacer algo. Y simplemente porque haya un mandato, haya ya un sistema democrático, no sea un cheque en plan. Si, en cuatro años, pero mira, lo que has hecho esto, está el que has tratado, ¿no? Hay que estructurar mucho más la sociedad civil. Oye, si a ti te interesa algo, hazlo. Hazlo con otra persona y no simplemente protestes. Pues protestar, bueno, está bien, pero ¿en qué se queda? Construye algo de forma positiva, ¿no? Y tal vez hacer eso, ser los actores de la política y no simplemente los votantes de la política. Muchas gracias.